Flor, seguimos en Río Tercero y con los planes para festejar el Día de los Enamorados, así que, ¿qué te parece si vamos a ver cuál es la propuesta que tiene Mística Restaurant para festejar este Día del Amor? Estamos acá en la ciudad de Río Tercero y nos vinimos al centro de Río Tercero, más precisamente a la Mística Restaurant. Gabriela, muchísimas gracias por recibirnos, vos sos chef y dueña de este lugar. Sí, así es, nosotros con Martín, que es mi marido, los dos hemos estudiado, así que estamos recibidos de profesión gastronómico y ya hace 15 años que estamos en este restaurante. Ah, bueno, ya tienen... Tenemos una trayectoria importante. Tienen historia ya. Exactamente. Y te queríamos preguntar, ya que estamos próximos a la fecha, ¿qué ofrecen ustedes para el Día de los Enamorados? Nosotros habitualmente trabajamos con una carta menú y para esta fecha organizamos un menú especial de tres pasos con un precio promocional. O sea que vienen y tienen la opción de dos menú, pero armado totalmente con entrada, plato principal y postre y la bebida sí la pueden elegir. Pero eso... Ustedes ya directamente ofrecen el combo para la pareja. El combo para la pareja, sí. Con dos opciones, como para que si no les gusta tengan con qué decidir y siempre tienen algún obsequio para llevarse y también ambientamos un poco con velas, bajamos las luces. Bueno, entonces, ya escuchándole a Gabriela, acá en La Mística Resto es una muy buena opción para festejar ese día, esa noche tan especial del Día de los Enamorados. Miércoles 14. Bien. Bueno, me nombraste las clases. ¿Cómo es eso? ¿Usted da clases de cocina para el público que quiera aprender? Sí. Como te decía, hace cuatro años hemos hecho una articulación con el Instituto Mariano Moreno de Córdoba y hemos traído dos cursos. Profesional pastelero y profesional gastronómico. Bien. Esos son los que editamos entre los días de lunes a miércoles en los horarios de la noche. Es para todo público, no es necesario tener conocimientos previos. Bueno, y tiene muy buena salida laboral. La gente lo... Mucho por hobby y mucha gente joven como salida laboral. Así que está... ¿Y vienen de todas las edades? De... A partir de los 12, 13 años, ya más o menos están... Pueden entrar en el ritmo de la clase, que es bastante arduo, sobre todo por el horario, porque es de noche, por ahí los chicos más chiquitos van temprano mañana a la escuela. Vienen de todas las edades y no hay límite de edad. Y vienen de otros lados. Hemos tenido gente de Colonia Almada, de Almapuerte, de Tancacha, de Embalse... Sí, de todas las zonas aledañas. Así que se cocina, se hacen recetas, se aplican técnicas, pero a la vez se hacen unos grupos tan lindos que quedan... Se tenían comunidad. Exactamente. Y después quedan juntándose... ¿Qué vamos a hacer los lunes? Se comen todo. Todo lo que hacemos acá, todo lo que se elaboran, ellos se lo prueban y se lo llevan. Si está la posibilidad de venir a Qatar, acá con el equipo de Waycap TV, estamos sumamente abiertos. Están invitados. Gabriel, me gustaría preguntar, ¿cómo hace la gente que quiere venir primero? ¿Cómo hace para reservar, para venir a festejar el Día de los Enamorados acá, a Mística? Bueno, nosotros tenemos dos teléfonos, sí, fijo y celular, figuran en la página de Facebook. Tenemos también Instagram. ¿Cómo es la página de las redes sociales? En Facebook, y tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Mística Resto. Facebook es una página. Si no, bueno, el teléfono figura en guía, el fijo es muy fácil, es 4 a 10, 100. Perfecto. Ya el celular es un poco más prolongado, pero están en los perfiles, así que... ¿Y son las mismas vías de comunicación para votarse para las clases? Exactamente, sí. A través de teléfono, de WhatsApp. Nosotros mandamos mucha información de los cursos por WhatsApp, así que sí, también estamos abiertos a eso, a esas consultas. Y si no, venirse hasta acá, hasta Uruguay 50, que nos encuentran todas las mañanas, hasta las 13. Sí, acá en el centro de la tercera. Genial, está ahí toda la data, ya sea que quieras agasajar a tu pareja, a partir de los enamorados, y de paso también aprender a cocinar. Tienes que venir acá a la Mística. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, cuando quieran, nos esperamos. Y para degustar también. Por supuesto. Ahora seguimos con más. Wake up. Y esas fueron las imágenes de Mística Restaurant. Lugar recomendadísimo para todas aquellas parejas que quieran ir a disfrutar de la noche del día de los enamorados, con un exquisito menú. Y por supuesto, ¿por qué no? Para todo aquel que quiere ir con sus amigos, con sus familiares. Pero atenti también que este lugar va recomendado, como vieron en la nota, para aquellos que quieran empezar a iniciarse, a especializarse en la gastronomía, porque, como habrán visto en la nota, Mística nos ofrece un espacio de enseñanza. Yo me anoto, Florella. Cocina es uno de mis lugares en el mundo, así que ya estoy anotado. Te pongo un voto, y cuando hagas tu primer plato, lo probamos con todo Wake Up. Pero por supuesto, invito a todos. Momento ahora de la primera pausa en Wake Up TV, pero no te muevas, porque tenemos mucho más.